Cuando no consigas alguien con quien recordar y nadie, nada sonría al pasar Mira lejos y piensa en mí, bajito nómbrame que así tu voz me llevará donde estés Donde estés tú llámame y en un vuelo allí estaré Seré la parte que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo estaré Donde tú estés Si la tarde rompe la noche de un golpe en ti Y el viento del norte hoy es de mí Párate de cara a él Y grita, grítame Y verás mis brazos detrás de él Donde estés tú llámame Y en un vuelo mi corazón Será la parte Que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo estaré Tú sabes que hay un mismo tiempo en los dos Que somos una ocasión Que somos y aún nos tenemos Que somos flor de futuro En un mismo corazón Donde estés tú llámame Y en un vuelo allí estaré Seré la parte Que te falte del aire Haga frío, lluvia o calor Cada vez que quieras yo estaré Donde tú estés Donde tú estés Estaré Donde tú estés 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 Y la nave de mis sueños Me llegó volando muy lejos de aquí a los mares del curasal Y un cielo radiante se abrió ante mí y en la isla del amor Era un risueño triunfador Y las chicas de La Habana que me alegran la mañana Cuando bailan sin zapatos yo me animo y me descazo Y las chicas de La Habana cuando van a Tropicana Se maquillan, cantan, bailan y me besan bajo un cielo de neón Qué placer es en La Habana el sabor del buen tabaco Risas, canciones, jarana de la noche a la mañana Qué calor hace en La Habana rico ron y mucha caña Ya no tengo casi pasta Todo el día me conformo con bailar Ay cariño quiero verte ya Despierto lentamente y me dice así Soy la muñeca que trabaja aquí Caliento la noche, puro fuego soy Y en la isla del amor Vuelvo a ser un risueño triunfador Y las chicas de La Habana que me alegran la mañana Cuando bailan sin zapatos yo me animo y me descazo Y las chicas de La Habana cuando bailan sus caderas Vibran como las guitarras de rockeros en smoking Y las chicas de La Habana, ay qué mal me he despertado Estoy dentro de un pijama, era un sueño encineraba Y las chicas de La Habana, cuantos mares nos separan Y en la plaza de Mollúa, sueño y sueño entre el humo de Bilbao Y las chicas de La Habana, cuantos mares Gracias Aplausos